Es curioso que a Sema, yo creo porque estaba tratando de enfocarse más y de potenciar que se le entendiera mejor en México, al ser de fuera y tal, como que su dicción mejoró mucho allí, o era el sonido, o era algo, yo creo que era más bien él, que estaba como tratando de pronunciar más las Cs y las Ss como son y tal, y no ser tan cerrado. Luego ha sido volver a España y ya, eh, ¿qué pasa familia? ¿Cómo están los paypales? Vamos para allá a los chat puntos, estamos aquí rapeando con todos los de Salamanca, ¿dónde está la mano familia? Bienvenidos amantes del freestyle, una vez más aquí en mi canal, y en el día de hoy vamos a votar en Sweet Pain vs. Tirpa, Tirpa Sweet Pain de la jornada número 4, primera batalla que me hacéis votar, es la que habéis elegido en el chat, así que bueno, vamos para allá. Ok, let's go. Arranca Sweet Pain, le sigue a Tirpa, dale para allá, hasta ahí se va a dejar a glas. ¡Eso es la que chico! ¡Eso es exacto, pero qué van a contar! ¡No puede esperar el cólera, me estilo gritan FOTTERRAP! ¡Tento todo el talento sin el poder de la golca más fuerte que rodilla de Roberto Carlos o de Foreman! ¡FOTTERRAP! Que voy a contar si no pueden escuchar el rap y mi clarividencia. Hoy voy a elevar el mano a estado mental. ¡Y la crisis que hay social no es demonio, es de conciencia! Yeah! Partiendo sobre el tiempo, dando nuevas formas dentro de este rap con el elenco. El crial sagrado, primo, no concentro dentro. Soy hijo de la fosa y Dios es el conocimiento. Yeah! Sí que quedas loca porque lo parto en este rap y mi mierda de vida. Algún día la pintaré dentro de la fosa si la Cruz Roja con dioses me hacen mis más invertidas. Oh! Duro así, suave. Última. Llegar al final y proyectar todo lo que hicieron. Llegar a tu paz de mi abuelo y mis cojones y con el abono que le digrezcan nuevas flores. Yeah! Pero este Smough, eh. Vaya rank que tiene, Ana. Pero ¿qué le pasa, papá? Vienen técnica, flow, escena, contenido, desarrollo de estímulo. Ya, ya, ya. Estamos a la manca. Nos queremos un poquito también, ¿ok, papi? Se lo damos, gente. Ya, 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 ya. Ya, ya. Partiendo el tempo, yo soy como el Hetty Waiter. Esos raperos, mejor que ya se las piensen. Que voy a convertir en pelis de suspense. Todas las faltas de respeto de streamer o de influencers. Yeah! Que la cuerda se tense tú. Estás dentro del campo y te hago la cruz. Ya lo sabes, diga, la batalla es relativa. Si estás enfrente de Dios, no tienes la cruz invertida en mí. ¿Cómo me supera? No es tan grande. Lo parto sobre el sample, parezco City Thunder. Este tiene el ego tan alto y tan grande que lo grabó Red Bull, era el de Félix Paul Garner. ¡Oh, oh! Hasta Ricky. Lo golpeo. Este es como Gandalf en la banda del recreo. Yo recreo mi mente y ya lo golpeo. Estoy en mi apogeo. Lo dejo en adopción y ni la creo, yo. La base se me corta del dinier y me lo saco. Lo dejo en adopción a este perro, es un toyaco. Él vive en adopción cuando yo lo golpeo. Lo tienen más que a mí, se llevaron al perro feo. No hay nada, no hay nada. Bueno, arranque de ambos. Mejor Sema que Tirpa en este Easy Mode. Sin técnicas, medio punto. Gracias, familia. Vamos ahí, familia. Vamos por los chef, punto. ¿Hermano? Harma, ¿o? Sigue Tirpita. Vale. Sí, 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 perfecto. Yao, 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 Yao! La primera es que lo quiero, pero voy a hacerlo polvo. Tú con tu pareja no los echas, los pospongo. Haces esta mierda y la tengo tan gorda que para despertarla tienen la flauta de Snorlax. Oye, loco, ¿qué me cuentan, cabrón? No te inclinas resultado a la tinta del Pulpo Paul. En esta mierda soy la ley, soy sincero, es la comida del rey, otros la hicieron primero. Oye, hermano, ¿tú qué me estás contando? Le dejo el culo como la senda de San Fernando. Yo soy del hierro y soy el mejor. Perdón por el codazo, era de consolación, bro. Esa mierda ya lo sabe, le hago un cloki. Soy la estrella del rock que se esportó como Rocky. Estos cabrones quieren ser alguien muy triste, con fotos con Smithsonian en Insta de chicas fitness. Esa mierda choca, se nota. Yo soy campeón, sus campeón les choca. Pero es lo que te toca, queda el retiro. Estás enfermo como anfaros en el faro del olvido. Uy. ¿Quién lo diría? Es como el plan B, se toca con fotos mías. Ya lo sabes, en mis sesos, por razón de peso, mi pensamiento obeso. Muy bien, la primera. ¿Ok? Bien, bien en contenido. Bien en contenido, el tripita. Suido, va también hacia abajo. Se nos vamos el tres. Una puta mano al aire, chao. Hablando del fuma, sé muy bien que se lo fuma. Voy a hacer que todos sus monstruos internos se consuman. No me pueden ver porque esto es claro que lo veo. Le he robado los regalos y nos vamos en trineo. ¡Ya lo veo! H es como paz sobre esta etapa. No hay X en la ecuación que he escrito la X del mapa. Pero aquí ninguno me la peina. Conmigo se sienten seguros que ni con el Pepe reina. ¿Veis la forma de pillar en Similana? Mendo skin ilimitar. Esto es como Civil War. Así que no se ve sobresaltancias como el festival de Jumpin metido en el Rugandia. Bandia, bandia. Esto balanceó. Yo revista de HH Radio en el de Supercop. Así que no pueden ver lo que me dirías. Como el hijo de la infanta se pierde junto a Sofía. Red Sheep, sé lo que es boleaje. Las marcas son mis cicatrices, son mis tatuajes. Y para que esté rapera cuando el peso en mi espalda necesita seis hablas de ensablaje. ¡Eso sí se lo decoro! Ropo el disco de su nuca mientras se haga un disco de oro. ¡Eso es lo que tienen todos! ¡No hay anillo ni atajo para este Frodo! ¡Mierda! Temáticas. De momento, sinceramente superior Sema. No, sinceramente superior Sweet Pain. Pero buen arranque de ambos. Buen arranque de ambos, la verdad. Mejor los Isis que los hards. Turno de Sweet Pain. Vamos a dar un poquito de calor a los Sensis. Por ella, buena temática. Y se va en control porque ya está escuchando a la base que se viene. Me vuelvo loco. Muchos patrocinadores en ese, pero ¿dónde están mis patrocinadores? A ver, que yo los vea. Ah, gracias, gente. ¿Sí? ¿Ah? ¿Cómo te rapa? ¿Cómo te rapa? ¿Cómo te rapa? ¿Cómo te rapa? Ya, 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 ya. ¡Cállate mucho entre! ¡Joooooooh! ¡Let's gooo! ¡Chao, chao! Esos los raperos que los pillo sobre el video en esta mierda lo desfoco. ¿Ah? A la primera que me la pone y me está claro que lo voy a partir. ¡Eso es como Rocco! ¡Oh! Soy como Dalí, ser hermano del arte, porque en el arte saben que siempre me de poco. Lo que pasa es que de talento muy exagerado, como las pinturas del Marroco. Loco, que me la apura, no puedo ver el texto de mi revista y censura. Yo le doy pintura, color de música, mi aura, mi revista y mi textura. No, no pueden entender dentro del chat que yo escojo, porque la pintura no se ve a través del arte ni la realidad de los ojos. Eso es lo que pasa, que alucina. Ya se puede ver con la mente sobre entrar, le golpeo más que el de John Cena. Y mi mente puede proyectar todo el odio que se encuentra en Palestina. Pero si hablamos de arte trance, tengo la capilla sin China en la retina. Siempre te lo meto todo hardcore, ya lo dije antes. En plan ventrante, como Dalí, ten a tu salvador. Eso es lo que pasa, que no se pueda moldar. Quien tiene el talento por dentro es asesorial, hace que el arte se vaya más allá de lo material corporal. Cambio. Es la batería, pero mi primo me quiere superar, pero no tiene contenido. Me quiere superar, pero las cosas contenidas no las quitan, ni el pasado, ni su puto recorrido. Hablando de la pintura, se te cuenta que no lo quiero. Vení en pintura, ya es el primo. Habla de pintura, lo suyo sería pintura rupense. Su padre se le ha corrido, primo. ¿Qué me van a contar? Llego sobre el trazo. Solo para el decoyar, digo. Esos gilipotes no me quieren superar, hijo de puta. Sé que no he limpio este trigo. Yo sé muy bien lo que digo. Yo sé que el tiempo en el freestyle muy mal lo has invertido. Con el talento que tienes sería como el cuadro de Dalí. Tu tiempo se te ha fundido. Chao. Ya lo sabes, loco, no me pones porque ni siquiera es santo. Y lo que dice ese gilipollas ni siquiera me preocupa. Me la chupa como Tupac en el palco. Ya lo sabes, loco, es técnica. A este se la clavo como querida. Parece un habitante de Mex. Desde donde Sara le tiene miedo a las réplicas. Chao. No las quieren en pintura. Mi hermano, la verdad es que se degolla. Yo lo puedo pintar, lo puedo retratar. Igual que las putas pinturas de Goya. Ya lo sabes que lo parten. Yo tengo el estilo puro para qué cantar. Que tengo las rimas tan gordas. Que si le ponen un lienzo fuera, parece que la he hecho Velázquez. Muy buena temática también. Me tinta, mejor tema. Ojo la de las réplicas. Réplica de la réplica de la batalla. Réplica de la réplica de los terremotos. Y réplica de una réplica, de una copia. Qué ojo. Oye, a ver si, cámbiame esa base, temática número 2. Estamos con Tirpahar arrancando. Let's go. Adeleta Dior, genial. Genial. Dale. Ya vamos. Manos arriba, Salamanca, ya lo saben, yo los rompo, ¡proba! Quiero reventarlo con estilo en esta zona, ¿sabes tú en el look? No va a ganar la ReBull, ya lo sabes, de broma para esa reggaetonas. ¡Pool, la reggaetonas! Ya lo saben, voy a hacerlo bien, sueno like 50 cent. Hácelo poco con la pared. Esto son megastructuras contra Hasbulla, ¿se ve? Yo, es la diferencia y no me salen. Ya lo saben con las claves porque lo voy a partir. Como dicen, soy la copia y se inclina para ti. Y se llevan tan tortazo que ni el de Will Smith. ¡Duro! ¿Cómo? Ya lo saben, mi pan. Este no me va a quitar el pan. Yo no envidio lo que tiene, un vicio viral. Soy la torta Will Smith, lo pongo fuera a su lugar. ¡Cambio! Entre mi cabeza todos gritos, venga, déjalo. Estoy metido en el fin, primo, parecía de mayor. Cada vez que cojo a todas esas cuargas y le suelto a mis parras, se topan este parras de Querétaro. ¡Yeah! ¿Qué me va a contar? Y ya se ve con este estilo, con el track, el Daz-Efex. Lo meto en el trilo con mi rap y ya se ve un video más viral que en el trailer de Abel G. ¡Ya se ve! Y ya se ve, pocos se encuentran, el muro en la que siempre lo aparenta. Han de hablado de Moog o la reggaetona. ¿Te acuerdas, Blom? Barcelona. ¡Ah! ¡Barcelona! ¡Ultima! No se puede ver con esta broda. Lo malo es que tu rap en sí no se sintetiza. No es el talento que tienes, la gente que visualiza. No es el random. Objetos, ¿no? ¡Vamos, parea! Random, objetos. Se lo damos en tres. Sí, curioso, curioso que a Sema, yo creo, porque estaba tratando de enfocarse más y de potenciar que se le entendiera mejor en México, al ser de fuera y tal, como que su dicción mejoró mucho allí o era el sonido o era algo, yo creo que era más bien él, que estaba como tratando de pronunciar más las Cs y las Ss como son y tal, y no ser tan cerrado. Oh, ha sido volver a España y ya. Eh, ¿qué pasa, familia? ¿Cómo están los paypalets? Vamos para allá, los tres puntos. Estamos aquí rapeando con todos los de Salamanca. ¿Dónde están las manos, familia? Se lo damos en tres. Yo, le meto el chilo con el rap en esta entrada. Toda la gente con mi requifí conectada. Y mi mente está tan ampliada sobre el superrap que Google Maps tiene que ampliar las coordenadas. ¿Qué? Eso sí que está el cabrón. Voy volando con el son. Te lo pongo en modo avión. Sí. Porque saben bien qué es lo que hacéis, ponen 9-1-1, que ha llegado el aliento del 6-6-6. Ya. Del 6-6-6, pero corto, cambio y corto, conversación con el demonio. He yo, hermano, y soy la fiera, quiere ir duro como piedra y pierde su papel, le ha tocado tijera. Chao. Ya lo saben, me lo cargo con la señal del Wi-Fi y el freestyle por el mando. Este cabrón es como Luisito, dice muchas rayas, pero no comunico. Oh, yeah. Yo comunico, pero esto se ría. Yo comunico con gente, le traigo la garantía. Para mí, entera de una vida. Eso le va a salir más caro que el bolso de la Rosalía. Yeah. No tomas bien, no tomas bien. Tengo muy bien lo que quieres. Tengo el doble de rap y el doble de niveles. Soy como el bolso de Rosalía. La base de mi cicatriz te sube bien como fundirme en sus pieles. Chao. Como en sus pieles. Pero mira, bro, este filipollas yo le arranco el hígado y ya lo saben, en el rap no me cambian. Yo quiero ver tu alma, no en el bolso de Batial. No me importa ni una mierda como el cachet del Bankia. Esto es transferencia, esencia de Paypal. Yo sí tengo los cojones que te faltan. Tu copia con respeto, con respeto, el que le falta. Mira, Tirpa no ascendió, nadie lo recuerda. Entonces, ¿por qué coño estaba aquí esta mierda? No ascendió y eso en modo serio. Es como está la Reynold, porque detrás había una mano negra. Eso sí que cuenta Alcalde, pocos pueden llegar a albergar. Esto para mí es como vendía gas. Si el gol entra con la mano, cuenta aunque sea ilegal. Que sea ilegal, pero este es un cabrón. ¿Os habéis visto lo que ha hecho en la competición? Tras jornada, tras jornada, con excusa y decepción. Parece Maradona, marca la mano de Dios, hijo de puta. No sé si flipas. Al Sweet Pain, el original, le gana la copia al Tirpa. Se acaba su tiempo. Tic-tac, esta derrota duele más que en el Bernabéu, la manita. De momento, la primera parte de la batalla. Superior Sweet Pain. Vamos a ir a los libres que llegamos ahora. Maradona, Tirpa. Vaya, Maradona, Tirpa. Y luego al lado. No, dale. Ya, la verdad, están haciendo buen nivel ambos, pero el otro de los momentos, sí, por encima de este día. Una valería, no. Se dice que no ascendí, yo que le voy a decir. Esta mierda sobre el beat, muy triste. Lo que tengo que decir, porque me voy a corregir. Esa mierda que en el beat dijisteis. ¿Todos se acuerdan aquí? ¿Cómo le metí en el beat? ¿Cómo fue con Gafir la Inter? Todos saben en el beat, ¿quién ha sido el VIP? Dime aquí, ¿quién recuerda qué hiciste? No, no, por favor. Claro que sí, que es un barco a vapor. Claro que sirve de consolación. Yo te conozco más, no sé que eres mejor. No te quiero regañar. Pero me veo en la obligación y en el lugar. Porque yo sé que eres bueno en verdad. Pero alante de ellos pareces un normal. No es malo. Bro, claro que no. Que se pone en el flow, que se siente leto. Que se suena en el show, bailo como el ton. Y yo, cuando sirve en el show, quiero a todos a la marca con las manos y bien hasta el cabrón. Hoy soy como un barco a vapor, le enseñó en la vida, pero aguado y soy tu hermano mayor. ¡Ey, bro! Claro que lo saben, hijo puta, porque no os lo han despejo. Las dudas que se queden, gilipollas, esto es peli de reflejo. O sea, te giran en el espejo y yo sé que soy el mejor de los dos. Y las dudas las despejo. Esto es la llave vieja de un portón. La gota es más nueva y si llega más lejos. Siga. Siga. A mí no me venía en catalejo. La pira de disparar igual que en lata, pero se le cae la lata, que en manino la lata le queda lejos. Ahora está muy claro que gilipollas lo parto sobre el área. Yo soy terremoto de forma octogenaria. Te dan miedo las réplicas, aquí te traje varias. Último. Ya lo sabe, hermano, que es parte y brilla. Estos gilipollas imaginan esa mierda de toda otra disciplina. Imagina lo sencillo y lo siguen apoyando y van la razón a chiquillos. Imaginaros el brillo de Real Madrid que marcan los juntos y se van para el banquillo. ¡Bien! ¡Bien tiempo! Ni tan mal. Pero no se fueron. Están bastante indicados. Pasó lo que pasó, papá. Recomina. Ya, ya, ya. Pero hemos ganado el sacro, ¿o qué? Pero hemos ganado el sacro, ¿o qué? Es que si entran los ataques con Sweet. Vivi 4, 3, 4, 3. ¡O qué! ¡O qué! ¡O qué! ¿Quién siente el rato con su idea? ¡Dres, dos, uno! ¡Chao! ¡Vaya folladita que le voy a tener que meter a mi hermano solo por hablar! ¡El chico de puta se piensa que va a ganarme mi hermanito, pero que le rompo gonadas! ¡Habla de que me da miedo réplica, pero lo siento, hermano, porque miedo no me da! ¡Abuso de ti como si fuera un polito psicópata! ¡Y tú una puta, polito psicómana! ¡Oh, no! ¡Chao! ¡Eso de primera, coño, coño, tú me vienes a decir! ¡Hablando de la mierda! ¡Le meto en el beat y le hago una bicicleta! ¡Ah, que ni Neymar! ¡Dice que mi hermano mayor, pero mi hermano mayor de que si me lo meto en el alfaital! ¡Si me lo llevo concierto porque me haga coro y después no parece que estoy haciendo playboy! ¡Hey, hey! ¡Eso es lo que pasa que me está contando este puto payaso! ¡Y tengo que mi hermano mayor, pero si lo parto en el sol, si lo meto con estos pasos! ¡Yo lo fabrique paso por paso! ¡Le puse a toda la ten y todos los pasos! ¡De hecho puedo manejar sus pensamientos solo con mi brazo! ¡Y se tu supo en su mente de técnica Pegasus! ¡Ah, ah! ¡Ya! ¡Eso ha sido para un 4, ¿qué diría? ¡Yeah! ¡El hijo de puta se piensa que pueda hacer algo! ¡Eso es bueno simplemente al lado mío! ¡Sí, por real! ¡Sí! ¡La mejor mierda que hay hoy en día! ¡Con esa boca que me diría! ¡Su destita trabaja en perreterías! ¡¿Cómo es?! ¡Chica! ¡Ya! ¡Eso es lo que pasa sobre el pinup! ¡Tiene ni la mitad de calidad que te sweet! ¡Cero, cero, cero, cero! ¡El SEMA también, también! ¡Se le aplica la ley de los ceros como cualquier mortal en este canal! ¿Por qué? ¡Porque sí, hermano! ¡No está dando el callo ahí, bro! ¡No ejecuta bien! ¡Tiene un relleno! ¡Le meto dentro de la Elfeifal! ¡Hermano! ¡Un polizo copótaca! ¡Hermano! ¡¿Qué me estás contando, loco?! ¡¿Qué me estás contando?! ¡Si ejecutara bien por el premio no es el caso! ¡No es el caso! ¡Ya está, hermano! ¡No os alarméis! Sé que sois unos fangirls de la hostia Unos de Sweet, unos de Bennett, otros de Gazir, otros de Chuty Pero a vosotros también, bro ¿Sabes lo que te quiero decir? Que hay cosas que pueden mejorar Una de ellas, pues, en este sentido es La construcción, la dicción Y son bastante mejorables, bro No se le termina de entender Se traba también en ciertos momentos Es lo que hay, bro O sea, es que parece ser que son intocables Vuestros ídolos son intocables No Sweet Pain me encanta Soy el primero que disfruto mucho con él Pero cuando no la hace adecuadamente Pues, la del playback se entiende perfectamente ¿Sabes con qué rima lo del playback, bro? Con Feizan O Feizan Lo meto dentro del Feizan Hermano Eso es una construcción muy pobre Muy pobre, bro Muy pobre Entonces ya está, hermano No hay más Cerapia y a mejorar Y a casa No pasa nada Alfeizar Lo meto dentro del Alfeizar Hostia Tócate los co... Se piensa que va a poder contra mí Habéis visto en la boca de este sí Para ponerle black Que tiene un putidito barrera a tu fútbol league Última Oh, no Me dice que es la última Pero qué pasa si yo soy más bueno Este rap venido Se piensa que a mí me gana Le falta doble de entreno Magia McGregor Es que yo lo miro y me apeno Es otro que quiere presidir De su amor propio A base de buscar más amor en el ajeno ¡Neno, neno! ¡Neno! Vamos al segundo minuto ¡Por kilpa, claro! ¡Dale, Salamanca! ¡Ese calor donde está que no lo escucho! ¡Ven si cambia mesa! ¡Ven si vamos por el segundo minuto clásico! ¡Ven si escuchamos un buen momento para agua, bro! ¡Chao! ¡Quién es mi gocia! ¡No puede representarme! ¡Se piensa que tienes en su mano Selander! ¡Pero lo manchaste! ¡Tanto que tiene que pincharse! ¡Claro en las venas pa' poder limpiar su sangre! ¡Yeah! Y ahora que me cuenta, voy a tener que meterle mi ballesta. En la guerra hay que dejar a Lala pa' estar alerta. Si dar un abrazo es dejar la espalda descubierta. ¡Yeah! Y que viene a contar con la esencia. Tengo el doble de rap y de clarividencia. Para él es un peso de conciencia que lo que más resalte en su estilo sea mi influencia. Muy bien, durísima. Que me cuenta Pana, ya doy fritail de tarifa plana. A sus damas, mi cámara de Virgo, con el mismo rabo africano que el de Mandingo. ¡Oh, no! Te tiro de todo. Te cambio las escuelas y los modos. Y eso es lo que pasa que es un gallo sin secuela. Si hay menos en sus muelas que en su escuela. ¡Yes! ¿Me queda? Hoy le voy a dar el doble que se hospeda. Mírate al espejo, pero siento que mis espejos son ojos que reflejan el reflejo interno. ¡Yeah! ¡No te pasa! ¡No te lo voy! ¡No te lo voy, yo te lo voy! ¡Vámonos, parce! ¡Más arriba, ¿qué es? ¡A la banca! ¡Todo fuerte, ¿no? ¡Se lo damos, Andrés! Ya lo saben, loco, yo en el ritmo, chicos listos. Siempre lo mismo me han dicho por los vistos. Que soy su copia, los hermanos de los Simpsons. Al final era el pedante y no listo. Ya lo saben, negro, yo le meto en su cerebro. Voy a desintegrar por dentro. Siempre dices en la copia, en fotocopia, somos las dos llaves. Si se pierde, buscan a la copia. Porque te has perdido en ti mismo. Ahí se ríe, muestra su egocentrismo. Que lo único que yo se ha copiado en el ritmo, el único de los dos que no se miente a sí mismo. ¡Oh, shit! Estoy al mando, vaya puta soba que se está llevando. Hay diferencias y esencias en los bandos. Se está a vivir de eso, pero esto te está matando. ¡Aaah! Es así, el infravalorado y comprendió en free. Me voy a retirar por el tweet. Pues retírate a la mierda y hazle su favor a todos y pa' ti. ¡Díselo! Duro. Es así, mi hermano, te digo los problemas que he pasado. Te comprendo bien, lo sabes, se te hace extraño. Te estoy dando los consejos que quisiese hace dos años. Vale. Bien ahí, tirpita. Un deluxe. Acortando distancias, ahora tirpamos con minutos libres. Su calor y su ruido. Cuidado que se le puede ir la batea del soma. Con cuidado. Último round. Round five deluxe. Aquí se decide todo. Vamos para allá. Así que un poquito de calma. Y cuando quieras, tío. Wow, wow. Dice, El hombre de Vitruvio. Pero hoy le puedo. Con el argumento en contra, soy su copia y todo ese juego. Él es el hombre de Vitruvio. Y yo soy Rocky de nuevo. Me lo cargo a puñetazos hasta con dos brazos menos. La verdad es que él nota, dice que yo le tiro de copia, pero él me lleva todo el rato criticando. Por algo que entre colegas se supone que no se iba a estar tirando. Que yo me bajé con Sara, pero hermano, tú a mí te pareces tanto. Me bajo del escenario y se piensan que sigo estando. Se piensan que sigo estando. Vaya puta situación. Porque también se brilla por la ausencia, perdedor. ¿Te quedaste con ganas de la réplica? ¿O quieres que a puñetazos le saque el perdón? Él se bajó del escenario y hoy es todo lo contrario, pues lo voy a bajar yo. Yo voy a bajar yo a ver que Rocky se haga duro en las costillas. Calla de él, no sabes lo que pasa una noche sin cama, Marismilla. Mira, antes he hablado de Villar por ausencia propia y tal. Y sé muy bien, hermano, que a mí no me consideran como un astro que aún brilla porque estoy opacado por la sombra de polillas. Linda. Yo, pero eso es fácil de desmontar y fácil de hacer la maniobra. Hoy soy Sadu contra Sonic, te tumbé desde la sombra. Yo, yo tengo que hacer el doble, tienen que poner la alfombra y yo he de dejarla roja para ver si eso es asombra. Mira, está hablando de sombras y yo de eso no me quejo y tampoco me quejaré si algún día llego a viejo. Lo que pasa es que se reconoce más en su sombra que en su reflejo, por eso se ve negro en la forma que ve al espejo. Chao, ¿qué me cuenta mi compadre? Yo no me veo negro, rapeo como un negro en samples. Este gilipo era simple, voy a matarle y su conciencia más negra que el fulmón del Piki Blinder. Mi conciencia negra que me está costando ahora. Mi mente sí que sale de forma con esta explora. Pero si él está tan sucio dentro, ¿qué debería engancharse las venas del corazón a depuradoras? Yo, pero loco, fliparlo, yo soy el del tripado. Vívanlo, fliparlo, díganlo. Habla de estar sucio, mi cabrón. Tiene la conciencia más sucia que un baño del viñarro. El daño que va a concierte. En el video, yo por respondo con el arte. La conciencia sucia no sabe qué nombrarse. Mi conciencia está tan sucia que solo se limpia en sangre. Solo se limpia en sangre, ¿qué va a decir? Hijo de la gran puta, ¿qué me van a decir? La pantalla cuando vas a dormir. Tengo que brillar 3000 para que se me note como en Night Shift. ¿Qué dicen de Night Shift? Dicen, claro, claro, tengo que buscar 3000. Dentro de la pantalla viendo eventos de free con el swing. ¿Cómo se nota que se copió de mí? Que se copió de mí. ¿Qué? Hay un rato en este instante que se copió de mí y todos los participantes. Pero piénsalo un instante. Yo soy subcampeón del mundo. Tú eres profundo y pedante. ¡Ay, mi madre! Profundo y pedante. Eso es lo que pasa en esta escena. No, no me copió de swing. Lo dice porque me da pena. Solo hay 12 más que lo piensan en la escena. Solo hay 12 más que lo piensan, pero memo. Ya yo lo respeto porque son mis compañeros. Ellos saben la energía y saben que hay días que llego. Te ven en el banquillo y todos me miran con miedo. Con miedo te miran con asco. Dices que los respeta. Esto sí es el pasto. No los escuchan rapear y se fuman el pasto. Si te respetan, ensodiar es un nivel que da asco. Siempre estoy en el banco con todos los codos. Rapeando, luchando y apoyándolo a todos. Nunca me fui. Siempre en el banco, vangolo. Yo no me salgo a fumar, pero fumo más que todos. Sí. Esta es la fuma de la lámpara. Última. Se habla de los codos y sus codos no me han parado. Le meto en el sacaná o en mitad de cráfaga. Porque le meto con los codos o copos de cráfaga. Oh, wow. Botando a la batalla, la verdad que lo que está claro es que la primera parte de la batalla la domina Sweet Pain. Y luego se trastocan papeles, se intercambian papeles y es Tirpa el que domina. Vamos a ver la diferencia, cuánta es, para que o bien termine de ganar Sweet Pain o nos vayamos a una réplica muy justita con evidentemente ventaja para Sweet. Creo que contemplo esos dos escenarios. La primera vez que lo vi sí que veía como que se merecía un poquito más Tirpa, que en todo caso era Tirpa o réplica. Ahora votándola yendo a valor numérico y patrón a patrón. Creo que es más bien al contrario. O es para Sweet Pain o nos vamos a una réplica. Vamos a ver, cualquiera de los dos escenarios que comento, a priori votándola, me parece correcto. Si tuviera que mojarme de una, probablemente diría Sweet Pain. Porque creo que la ventaja que saca en la primera parte, antes de llegar al ecuador de la batalla, es mayor que la que Tirpa le saca a él en una segunda parte. Ahora bien, bien ambos, me alegro de que Tirpa haya reencontrado su mejor versión o la versión más cercana a su mejor versión. Que hacía ya unas cuantas jornadas que estaba súper desconectado, descentrado, que tenía esos problemas personales que no le dejaban conectar arriba de la tarima. Y bueno, un Sweet Pain que dentro de lo que cabe no le ha afectado de todo el tema Sarasocas y sigue con un buen nivel. Vamos a ver quién salvan los números. Vamos con el ganador. Vamos a ver quién salvan los números. Vuelta regresiva en 10. Réplica. 38-37. Los números, chas, los números. Sería réplica, muchachos. Ligera ventaja para Sweet Pain. No le es suficiente. Yo pensaba que iba a tener más ventaja a Sweet. Incluso le iba a dar para ganar. Pero no, no ha sido así del todo. Ahora revisando un poquito, es verdad que Tirpa, fíjate que por sensaciones era otra cosa. Me parecía que Sweet Pain tenía más ventaja en comparativa. En cuanto a ambos tienen ventaja. La ventaja de Tirpa en comparativa a la de Sweet Pain, hablaba. Fíjate, que no es tanta. No es tanta. Por sensación pensaba que Sweet Pain era más superior en las primeras rondas que Tirpa a él en las segundas. Pero ahí he estado. 38-37. La verdad, satisfecho con la votación. Una réplica. No hubiese estado nada, nada mal. Si os ha gustado, dadle un like, comenta, suscríbete, vente a Twitch a tirarle el premio a la cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Castillo. Paz. Tres interpersonales. U biri. Tres. 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 哥. Tres. Gracias.